¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Este es su homenaje a la reina del carnaval ¡Te encontré! ¡Mira! Se entienden esas palabras Que no dan ventas y que lloran de noche Como la mentira Llame por favor Que lo nuestro terminó Llame por favor Que como tu mente se rompió ¡Oyeme! Y con Yair de la Cruz ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Anda diciendo que yo Llorando, llorando ¿Y sabes por qué? Anda diciendo que yo Llorando, llorando ¿Y sabes por qué? Esta era yo Recuerdo mi llamada Y cuando tocaba tu puerta ¡Una voz! Yo recuerdo mi llamada Y cuando tocaba tu puerta ¡Una voz! Si es él, no estoy Si es él, yo no estoy Si me buscan, me llaman Yo no estoy, mandabas tú Si es él, yo no estoy ¿Quién, qué, qué? ¿Cómo es de tu mundo Que yo no lo quiero ver? ¿Estás diciendo que yo Te veo llorando, llorando ¿Y sabes por qué? ¡Qué tirosa! Estás diciendo que yo Te estoy pintando Llorando ¿Y sabes por qué? ¡Arrídame! ¡Uh! Y como dice mi soledad ¡Ayoyi! ¡Y seguimos matiendo! ¡De con ron! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue!